Freddy Borrala, DJ, lo mejor del mix ¡Y en nuestro volumen 80! ¡Ven a dos! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Donde el viento suena el fuego Y a mí me toque sufrir Y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no salga la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolato Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Garza, jarza, 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 jarza! ¡Joder, cordobeta, joder! ¡Predio, mamá! ¡Equanto, salva! ¡Esperado! ¡Por esta boda! ¡A la gente de Manta, Porto Viejo, Chone, Bahía ¡Allá vamos! Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no salga la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolato Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sigue, 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 sigue ¡Dios! ¡Meraldo! Nuestro volumen 80 De las dos La única Las tres marinas Morar de amor Cobardía es Que desde más Nunca el amor Paga como él Por eso lloro Con un vino Junto al recuerdo De un cariño Es mi vida Lagrimones En el viento Y un sol Mi alma respira Por la herida Viendo a mis vidas Tres marías Pa' que lo bailen Ecuador estero Fabián Coronel Allá en Londra Londra mía Cuando se busca Y no se halla El amante Tres marías Son garías Para que otro día Es el traspirio De este mundo No importa ser cobarde, la risa y el canto en la vida Es el consuelo para todo hombre Los muertos en sus tumbas exhalarían un cendido Viendo a mis lindas, tres marías Cuando se busca y no se halla Realmente oye de tu abarca No importa ser cobarde, la risa y el canto en la vida Es el consuelo para todo hombre Los muertos en sus tumbas exhalarían un cendido Viendo a mis lindas, tres marías Música Niña, te pido, escucha, me anhelo Niña, dulce niña Te quiero Oh niña, a veces me parece ver la luz Y otra solo tengo oscuridad Porque no te interesas por mi amor Chiquilla solo a ti, te quiero de verdad Niña, niña, cariño, te adoro Te quiero Niña, dulce niña Te quiero Te quiero Oh niña Te adoro Te adoro Te adoro Te quiero Niña, dulce niña Te quiero Oh niña Más pienso Más pienso que tú juegas con mi amor Que para ti, te adoro Que para ti soy algo sin valor No sabes que yo vivo para ti Chiquilla solo a ti, te adoro Chiquilla solo a ti, te quiero de verdad Nadie jamás, jamás podrá quererte así Pues siento tanto amor Que aún te puedo dar a ti Aquel Aquel que tú no tienes para mí Para que lo baile todo el Ecuador Y el mundo entero Suena, me da todo Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte y sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Y que nadie te ha cuidado como te cuidé Y por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo, yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Siga, siga, siga bailando Siga, siga, siga Dale, Bernardo Dale, Bernardo Movidito, movidito Juntitos los dos juntitos De tu cuerpo sale el chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Que fue sorpresa Pues no sabía si había una fiesta Me vi tomando Esqui con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailaba como una fiera Bailamos juntos Y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito Juntitos los dos juntitos De tu cuerpo sale el chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Siga, siga, siga bailando Siga, siga, cuándo me largo ¡Ey! ¡Gósalo por tu viejo! ¡Y en mi guasa! ¡Jorge Belavides! ¡Ey! Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame ¡Ven, árbol! Ódiame si quieres pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón ¡Ven, árbol! ¡Caramba, la mía espera! ¡Siempre me darte! Ódiame si quieres pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Dome el árbol y su player! ¡La primerísima! ¡A bailar! 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 Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me ha roto todo el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡Que vivan los compadres! ¡Que vivan los guaguas! ¡Que vivan los taitas de los guaguas! ¡Pique, pique! ¡Eh! Ay compadrito, mueve el ponchito Con este ritmo, bien chicherito Ay compadrito, mueve el ponchito Con este ritmo, bien chicherito ¡Sirva! ¡Sí señor! Y a la comadre, Teresa Juana Si vale un trago, que yo lo pago Y a la comadre, Teresa Juana Si vale un trago, ay que yo lo pago Compadre, mi compadre, bienvenido a la fiesta Y a la comadre, Teresa Juana, sí dale un trago que yo lo pago Y a la comadre, Teresa Juana, sí dale un trago, ay que yo lo pago Sirva compadre, sirva, salud Ay compadrito, sírvame un trago, que ya me siento muy sumadito Ay compadrita, siga bailando, con este ritmo y el chicherito Ay que rico, ay que rico, ay que rico Y al mirar me comprenderás Te pido que me miras un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero si no vía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero Te pido que me miras un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me miras un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero si no vía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría Loco, loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Este amor imposible Este amor imposible Este amor imposible Te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero Agua que no hace beber Loco, loco Así me llama la gente Así me llama la gente Por quererte Y escucha loco Y escucha lo que dice la canción Y escucha loco Y escucha loco Y escucha loco Cosa de la melodía Cosa de la cama Cosa de la cama Cosa de la cama